Porque, insisto, el lugar para la reunión era ayer con los comerciantes. No una reunión posterior del foro, que está bien que se hubiese hecho para repasar todo lo que se habló, pero había que estar presentes en la reunión con los comerciantes. Y la reunión y los temas de retare en sí van a hacerse, bien fueron la reunión, como decís, y los comerciantes, y aparte la del foro, a tratar los temas paralelos, porque es prácticamente lo mismo, la seguridad de los comerciantes. Estás, Jorge, porque está en línea el presidente del foro de seguridad. Gallo, buen día, ¿cómo te va? Hola, Daniel, ¿cómo te va? Buen día. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, sí. Bueno, ¿por qué no fuiste a la reunión con los comerciantes ayer? No me invitaron. ¿Y? Y bueno, yo soy a donde no me invitanos hoy, por ahí, por hoy cuando me invitan, Danilo. Sí. Si no, parece uno que no se respeta, no es que no me invitan a mí, sino que no respetan a la institución, ¿viste? Yo creo que porque yo no tomo con seriedad estas cosas, y le busco la seriedad del caso. Y yo creo, está bien eso, pero los empezamos a convocar, uno tira para un lado, el otro tira para el otro. La policía tiene que ir, y yo tengo que ir para ajustarme a derecho cuando uno tiene la reunión con él. ¿Pero y quién te debería haber invitado, por ejemplo? Y el autoconvocado. Ajá. Y acá, ¿por qué hubo? Hay una cabeza, son autoconvocados, pero me parece que estaba pausa. Pero yo te pregunto lo siguiente, mientras discutimos si te invitan, no te invitan, la situación sigue siendo la misma, Jorge. A ver, vos sos el presidente del foro de seguridad, y vos deberías haber estado ahí ayer, fuese o no invitado. Yo voy igual. Bueno, ahora voy a empezar a ir, Darío, porque ya te dije. No, 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 pero el problema fue ayer. A ver, el problema era ayer, porque después ustedes salen sacándose una selfie en una reunión que hicieron a la noche, y yo digo, cuando el tema central fue a la tarde, que los comerciantes estaban preocupados por su situación. ¿Dónde está el respaldo del foro, que es el que debe actuar en consecuencia para y por los vecinos? Y bueno, por eso que te digo, Darío, yo, está bien. Una, que no sabía de la reunión, la hablé con los comisarios, en las reuniones previas, y cuando... Pero escúchame, no sabías de la reunión, si vos te la pasás en la comisaría, ¿el comisario no te dijo? Tenemos una reunión con los comerciantes hoy a las 3 de la tarde. Sí, pero ya te digo, porque yo hablé con Mori, Mori me dijo que él... O vos no fuiste porque estaba Mori. No, no, sí, también está muy bien, también eso pasó antes y ya está. Pero ahora tenemos buena relación, siempre la tuvimos, nada más que se hubo ese... Yo tengo una manera de trabajar, a lo mejor soy muy personalista, y yo lo sigo a esto. Igualmente ya estuvimos hablando con el comisario, Varadero está demarcado por una cuadrícula, que son cuatro, Varadero. Jorge, es muy extenso, muy grande. Vos sabés perfectamente que yo, cuando he tenido que celebrar cosas que has hecho, lo he hecho, y cuando he tenido que criticar, lo he hecho y lo seguiré haciendo. Pero en una situación donde preocupa a todos de esta manera, yo creo que no podés ser personalista. Yo, en tu lugar, hubiese estado sentado ahí, me hubiesen invitado o no. Digo, porque hoy, los cuestionamientos, ¿cuál son? Y el presidente del foro no estuvo cuando la reunión era tan importante por un tema tan sensible como es el comercio. Sí, no, en eso tenemos razón. Nosotros venimos tratando el tema, como también dijimos que cuando, dice que siempre la policía cuando actúa, cuando, como sé, en la ruptura de la vivienda, hay mucha gente que no sabe que los delincuentes estuvieron presos, están presos, este... Bueno, eso sí que la corágine de los hechos y todo pasa, Baradero no es una isla. Lo voy a tener en cuenta, Darío, Dani lo ha hecho y, bueno, cuando me entere de algo voy a ir y lo voy a tratar. Otra de las cosas es que el tema de seguridad es complejo, es muy caro, las cámaras de la mayoría no entran, porque el otro día yo estaba preparado para ir a esa reunión, yo me fijé y entré con las cámaras de la entrada a San Martín, si vos querés seguir un hecho. No sé si la primera que vi que está tapada, que tengo fotos, es la de, ¿cómo es? La terminal. Después las otras sucesivamente, no sé si andan o no andan, porque yo también no tengo acceso a la cámara. ¿Pero no tenés contacto con el director de inspección? No, si lo invité también y lo fue. Dos veces por carta. Ayer esto me la he reunido con la señora intendente. Pero para, para, Gallo, a ver. ¿Lo invitó a esta vecina y no fue a la reunión? No, no, porque es obligación del Poder Ejecutivo de mandar un antigua... Yo te pregunto a los siguientes, ¿por qué llevas con alguien bien adentro de la municipalidad? Sí, yo me llevo bien. ¿Sabés qué pasa? Que mi manera de trabajar es así. Yo estoy con el problema, buscando el problema, y como es, y a muchos les molestará. Dice, entonces, por ahí te... Si vos molestás, una cosa que es el foro de seguridad, es adhonor. Vos viste bien que la gente se cansa cuando se cree que no tiene una respuesta inmediata, cuando uno actúa, bueno. Pero ¿sabés qué pasa? Que primero, para lograr el respeto, a ver, yo no digo que vos te impongas ante una situación, pero digo, el respeto que vos decís recién de lo del foro, si evidentemente todo esto está sucediendo, en algún momento vos te vas a tener que replantear, sí, digamos, yo no voy a hacer psicología con vos públicamente, pero digo, en algún momento te vas a tener que replantear por qué no existe ese respeto hacia el foro de seguridad, o qué es lo que está pasando, porque digo, el problema no puede ser un problema personal con alguien, yo puedo tener una diferencia con vos de criterio, si fuiste o no fuiste, te doy mi opinión, pero eso no me lleva a que no te sanude en la calle o que tenga un problema personal con vos, digo, yo hablo de la función pública en este caso, entonces me parece que, digamos, era hora de que vos te plantees por qué no se lo invita al foro, qué es lo que está pasando con el foro, porque digo... No sé, eso no me queda, eso, Darío, Danilo, no me... Eso tenés que averiguar por qué muchas veces no quieren trabajar conmigo, yo con las autoridades... Pero, ¿qué lo tenés que averiguar? ¿Qué lo voy a averiguar yo? Si a vos no... ¿Qué le voy a preguntar? ¿Por qué le voy a invitar? Ah, le voy a preguntar por qué... Yo... ¿Vos te acordás que yo tuve una... La ley de 12.154 es el Poder Ciudadano? Yo me presenté a una interna... Bueno, dos veces gané. Sí. Y bueno, la gente por ahí se quedará que me podrá dominar o verá, pero nadie se planta y me viene y me dice cara a cara, me dice, che, vos estás cerrando en esto, vos esto, vos el otro. Bueno, eso es lo que pasa, Danilo. Yo voy a seguir a la institución porque jamás dejo una cosa sin terminar, aunque quede solo con la bandera. Yo voy a seguir, a mí me respeta la policía, como es, yo el otro día le carginearon a una vaca a Olesa, te voy a decir, bueno, yo ando atrás de eso y voy a la fiscalía, lo acompaño a Olesa, lo voy a llevar a la fiscalía. Más que querés que haga, si no lo hacen las autoridades competentes. Yo me muevo, yo estoy en el problema cotidiano y diario. Yo me levanto a la noche, como es, como dice la seguridad de la nocturnidad, vemos que los comerciantes de la noche cumplan con las normas. Dentro de todo, el horario como se ha establecido, lo cumplen. Bueno, hay vecinos que se quejan de la nocturnidad y son dos, es un día en la semana que andan la juventud y vivir quien lo sé. Así que eso... Jorge, está bárbaro. Yo hablé... Pero el todo de la seguridad no lo hace que vos te ocupes de una persona a la que le mataron una vaca o... Porque digo, es importante el señor que le mataron una vaca y es importante el mismo que le robaron, qué sé yo, una bicicleta en la calle. O sea, toda la seguridad es importante. Ahí tu... ¿Cómo es? Tu movilera me ve todos los días en la comisaría, estamos hablando, vemos... Pero está bien, pero yo también te puedo ver todos los días en la comisaría, pero el tema es que realmente concurras y actúes en consecuencia a lo que corresponde el foro. Yo hoy, lo que tengo para decirte no fuiste a la reunión de ayer. Bueno, yo voy a... Ahora me voy a reunir con esta gente y le voy a preguntar, a ver, si no me invitaron en la próxima, le voy a pedir que me inviten en la próxima y a la próxima veremos. Uno está en todo, Adánilo. Yo no soy un improvisado en esto, hace mucho tiempo que estoy en esto. Y como es, y llevo decorosamente la institución adelante. O otro, se hubiera ido. Otro, esta oficina ha quedado, esta presidencia ha quedado acéfalo mucho tiempo, porque se van, porque no tienen respuesta. Y yo, ya te digo, aunque tenga o no tenga respeto, hasta que se me venza el tiempo voy a estar. Después veremos a ver qué van a hacer los otros. Pero de lo contrario, decime qué presidente fue exitoso en esto. Yo tengo una relación de trabajo con la policía, voy, el vecino que he ido a muchas, a muchos casos, el otro día le robaron a una maestra, que si yo fui tres, cuatro veces, hasta que me botó la distancia. Pero después, bueno, se corta en el amor por ahí, la justicia es lenta, hay muchas cosas que hacen a esto. Pero voy a hablar con los vecinos autoconvocados. Siempre te dicen lo mismo, ¿viste? Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver, porque ya hablé anoche en la reunión del foro con el señor, las autoridades, y salimos satisfechos. Así que, bueno, vamos a esperar los resultados de la nueva gestión y del nuevo trabajo que van a hacer sobre el casco céntrico de Barbeo y los galeaños. Eso yo lo tengo que hacer así y después lo demás, qué sé yo, es historia. Yo lo que yo te puedo decir es que cuando pedí los chalecos antibalas, los móviles, la gente, porque mandaron de 15 policías, mandaron 8, mandaron las 4 camionatas con la ayuda de la señora intendente y los 84 chalecos, después yo le puse en el petitorio a, ¿cómo es? A... A... A Ritondo. A Ritondo. A Ritondo, este... Bueno, me hizo... Martínez tuvo que trabajar en una estadística y le dicen, este, del Ministerio de Ritondo, me dijo, pues está, para él es la parte más segura de Zárate a San Nicolás, así que bueno, este, acá nosotros tenemos, este, eso estamos continuamente trabajando en eso, así que bueno, mucha gente te dice que estamos tranquilos, qué sé yo, hay descuidados, están trabajando, hay una connotación de cuando te van robando cosas que cuando te roban una camioneta, cuando te roban un auto, cuando ya te roban una garrafa, una bicicleta, es porque es para, eso no es de hambre, sino es para otras cosas, bueno, eso también se sabe, se trabaja, se está trabajando, lo que habría que trabajar más en el hecho real, ¿viste? Yo diría que el ladrón tendría que saber la sociedad, el nombre, el apellido y por qué roba, ¿viste? Pero, tienen esa que todavía hay que cuidarle la identidad y bueno, mientras seamos así a media, esto no se va a cambiar, esto no va a cambiar, bueno, creemos también que la gente está mal, no tiene trabajo, no tiene educación, bueno, qué sé yo, hay un montón complejo, Darío, Dalilo. Te mando un abrazo, gracias por habernos atendido. Gracias, gracias por haber llamado y a tu disposición, ¿eh? Gracias. Y ahora te voy a hacer caso, voy a hablar con esta gente. Por supuesto, un abrazo, gracias. Chao, gracias, hasta luego. Jorge Podesta, el presidente del Foro de Seguridad hablando con nosotros. Puedo hablar luego con Damián Morí, ¿sí? Y bueno, agenda.